Detalles que Hoyo no pasó por alto, aunque no sean evidentes. 1. El sombrero del Trotamundos. Cuando el Trotamundos realiza un ataque descendente, su sombrero gira junto a él. 2. En la cuarta combinación de ataques normales de Gieland, lanza su arco para golpear. ¿Una arquero cuerpo a cuerpo? 3. Tartaglia no es hábil con el arco, lo que hace que sus movimientos parezcan torpes, y cada vez más agresivos en comparación con otros arqueros, especialmente en el último ataque normal, como si estuviera lanzando la flecha a escondidas. 4. Cortes de Kazwa. Si observas detenidamente, notarás que el ataque cargado de Kazwa consiste en un total de 15 cortes, aunque solo 3 causan daño. Un maestro de la espada en verdad.